Mamá me la bola negra, mamá me la bola blanca en la bola dos camisas, en la bola blanca y la negra Mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y la negra Y arriba la marita los que tienen C, arriba la marita los que tienen C C, 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 tenemos C, 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 juntas C, 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 tenemos C, C, C Mami, me lavo la camisa No mi amor, mamá me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Y encima me quieres Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y el grito, el grito, el grito Tengo dos camisas, una blanca y una negra Y me gustan mucho, me nació mi negra Ayer me hace una chisita, a la novia mía Y ella muy curiosa, así me decía ¿Dónde están las dos camisas? Porque tú no te las pones No quieres que yo te deje, también los muestras conmigo Porque no te he gozado, no quieres saltar a las horas Seguro te prohibió ponértela a tu señora Y el que lo contestó Mami, me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la blanca y una negra Mami, me lavo la negra, mamá me lavo la blanca Me lavo las dos camisas, me lavo la negra y una negra Y el que no salta es un aburrido 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 Y los indios de la U Y después el coro Y el grito de mis bandoleras Y de los hombres macabeos Vamos todos con el coro Mami, me lavo la negra hasta que uno estamos todos calentitos y con todo el ritmo y sabor se prendió el mambo aquí en la quinta sala en Calamante al ritmo de Fabián en la muera de su corazón